Lo lógico sería que Griñán ingresara en prisión en las próximas horas. Debería, porque básicamente es ahora de quien depende, que es Vigilance Penitenciaria. ¿Y crees que lo hará? Pues cualquier sorpresa nos vamos a llevar con este gobierno. Es decir, que se alega cualquier cuestión que pueda ser procesalmente aceptable para que no entre. En principio, sí, porque no existe ningún motivo a priori. O sea, lo más seguro es que ingrese y le indulten rebajando la condena de seis años a dos. No es un indulto total, sino es un indulto parcial, que se le rebaje y que se le permita salir por... Con que se rebaje a dos años y ya... Exacto, no hay antecedentes, pero depende del juez de Vigilance Penitenciaria y la Fiscalía emitir un informe favorable para el caso de que pueda salir.